Seguiré brillando, como siempre lo hacía No estaba en mis planes, hacerlos llorar Con mi partida, tú mi claridad Mi razón de ser Tomaré tu mano, día y noche Aunque no me puedas ver Y a todos ustedes que siempre me amaron Ya no sufran más Yo los cuidaré Recuérdenme Al mirar el sol Con el canto de una ave O con una canción Recuérdenme así Con mis palabras y mis tonterías Y la manera en la que sonreía Recuérdenme así Al ver el rostro de mis bendiciones Y en cada una de sus oraciones Recuérdenme así Y en cada fecha de mi cumpleaños Una sonrisa será mi regalo Y les prometo que yo voy a estar feliz Y en cada una de sus oraciones Y en cada una de sus oraciones Y en cada una de sus oraciones Recuérdenme al mirar el sol Con el canto de una ave O con una canción Recuérdenme así Con mis palabras y mis tonterías Y la manera en la que sonreía Recuérdenme así Al ver el rostro de mis bendiciones Y en cada una de sus oraciones Recuérdenme así Y en cada fecha de mi cumpleaños Una sonrisa será mi regalo Y les prometo que yo voy a estar feliz Recuérdenme 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 Gracias por ver el video